El cuerpo de Yasser Arafat ha sido exhumado el día de hoy. Es un grupo de expertos franceses y suizos que lo hicieron bajo la supervisión de una delegación rusa. El objetivo es, claro, buscar, conocer las causas exactas de la muerte del líder palestino. Los restos fueron transportados a una mezquita muy cercana donde los médicos palestinos tomaron las pruebas biológicas. Luego las muestras serán entregadas a los expertos internacionales para la investigación. Todo este era el plan que ya se llevó a cabo. Ya fueron entregados incluso los restos de Yasser Arafat. Vamos a ver cómo se vive por estas horas en Cisjordania, en suelo palestino. Allí todos los periódicos hablaban de este tema. Y en la ciudad de Hebrón los ciudadanos aseguran que las dudas y las denuncias de que Israel fue el responsable de la muerte del líder histórico palestino podrían ahora tener una respuesta clara. Lo cierto es que ya se exhumaron esos restos. Fueron desenterrados a primera hora del día de hoy el cuerpo de Yasser Arafat en un mausoleo que está en la sede de la gobernación de Ramallah. Los investigadores europeos lograron extraer las muestras tal como lo confirmaron las fuentes oficiales palestinas. Las muestras han sido entregadas a los expertos, dijo el presidente de la comisión creada por la Autoridad Nacional Palestina. El sepulcro de Arafat fue abierto para que los médicos musulmanes palestinos retiraran las muestras de los restos óseos y esas fueron tomadas en el mismo lugar donde estaba enterrado. Confirman que en el ataúd tenía los restos de Arafat. Iba a ser nuevamente sepultado después de una ceremonia con honores que se va a dar en horas del mediodía. Fíjense todo el despliegue de prensa que hay allí. El equipo médico confirmó que va a dar una rueda de prensa a las 5 de la tarde, hora local, para dar detalles del trabajo de este personal encargado de la investigación sobre la muerte de Arafat. Además de exhumar el cadáver, los investigadores van a recuperar la ropa de Yasser Arafat. Y recordemos que todas las personas que trabajaron, estuvieron en contacto con Arafat entre el 1 de enero y el 28 de octubre del 2004, también están presentes los médicos que lo atendieron.